¿Alguna vez viste algún setup de algún youtuber o streamer? Y dijiste, ¡Fua! ¿Qué gana de tener uno igual a este? Bueno, yo hoy te lo voy a mostrar. Voy a tratar de crear un buen setup gamer en mi departamento. Pero con un dólar. Un peso argentino obviamente no puede hacer porque con esto literalmente no se puede comprar nada. Quedarás guardado en nuestros corazones. En el título dice secreto. Era nada más para atraparte y que hagas clic. Pero no es clickbait. Le dije, voy a armar algo secreto literalmente y el desafío es hacerlo en este departamento. Que son 50 metros cuadrados nada más. Decime en dónde esconderías algo. Así que tenía que buscar el lugar indicado. Lo primero que pensé fue hacerlo adentro del placar. Pero como verán, no da el espacio. Y encima es un quilombo de cosas. Después pensé hacerlo en el lugar del lavarropas. Que la pena centro yo. Hasta que me di cuenta de que el lugar que está atrás mío está al pedo. Y encima estas tablas se pueden sacar porque son desmontables. Como lo que ahora sí tenía el espacio perfecto. Para asegurarme de que el lugar iba a estar muy copado, estuve horas detallando el setup. La primera parte del plan era crear una pared falsa en la que voy a colgar un cuadro. Y esa sería la entrada. Por lo que no me voy a poner a comprar ladrillos porque no me da el presupuesto. Y tampoco podía hacer una pared porque estoy alquilando. Así que me puse a recorrer el bar. En búsqueda de madera vuelvo duro para hacer una pared. Un dólar en mi país son 450 pesos argentinos. Así que ese es mi presupuesto. La idea era buscar madera en los containers en donde están las sobras de construcción. Pero no había por ninguna parte. Estaban todos con cualquier cosa. Menos madera. Acá crucé mal y causé un choque. No, joda. Habré estado una hora entera buscando madera pero no encontré por ningún lado. Estoy cansadísimo y estoy en las malas. Pero no me voy a dar por un hecido y buscar una mejor opción. Sí, mi almohada son ositos. ¿Qué tiene? Me fui a la más fácil y intenté buscar madera lo más barato o totalmente gratis para poder usarla. Hasta que apareció esta persona. Literalmente me dijo, sí, dale, llévatela. Es una placa de madera que me sobró de un trabajo. Así que, perfecto. Estoy a encargar de cortar a esta bestia que es gigante. Con tu huevo subirla. Todo Setup Gamer tiene un monitor, una Play, una PC, joysticks y auriculares. Y luces de edad. Lo bueno es que no gasté nada porque literalmente tengo todo eso. Está en todo este quilombo. Esto también va a servir. El guard tiene una medida de 95 de profundidad, 2,28 de alto y 90 de ancho. En los cuatro estantes podé sacar dos nada más. A falta de ladrillos tuve de usar mis zapatillas. Yo decía, che, ¿por qué cuesta tanto? Y miren cómo lo estaba usando. ¡Qué pelotudo! Si necesitan un carpintero, cuenten conmigo. Por cierto, estos clavos costaron 70 pesos en total. Son un montón. Bueno, vos venís por acá y acá te encontrás como que si fuese una pared más y se giró. En realidad acá atrás hay algo. Lo único malo es que tuve que reforzarlo con cinta porque el clavito como que no agarraba mucho. Si se fijan, acá hubo un fallo en la Matrix. La madera, como ven, es blanca. Pero si se fijan, acá hay como un marquito en madera. Así que lo voy a pintar ahora. Para pintar, te voy a usar mi video porque el presupuesto no daba. ¡Oh, amigo! Nada más por pintar eso me remanché todo. Miren cómo me quedó la mano. Dice suscribite. Me acabo de dar cuenta que puse el apareto, pero no tiene entrada. Así que llamamos al señor martillo. Me quise hacer fuerte y apenas le hice esta marquita. Ahora sí. La pregunta es si este cuadrito va a tapar semejado. Ahora sí comencemos con la decoración y el armado. Como primer paso hay que empezar por el piso. Alfombra no tengo, pero... Alfombra lista. Seguramente habrás pensado que era un rata por ponerle cinta a la pared. Pero era por este motivo. Ahora es momento de poner las luces LED. Por cierto, las tengo acá abajo de mi escritorio, entonces no gasté nada de plata. Lo mejor de esto es que no solo tengo un enchufe, sino que tengo cuatro. Veamos a ver si funcionan las luces LED. Tuve gomea hora para pegar las luces. Me recalentaba porque se me enredaban todas. Usted debe estar pensando, ¿por qué puso las luces LED así? Para hacer el techo más épico, compré algodón para hacerlo como si fuese el efecto de nubes. Con relámpago. Este algodón me salió 230 pesos. Lástima que bueno, mitad de las luces LED no me mandaban. Nunca pensé que hacer un techo de algodón me iba a llevar tanto tiempo, pero así quedó. Momento de decorar las paredes que están re aburridas. Nada de gastar plata en cuadro. Para eso me compré esta lisa hojita por 40 pesos nada más. Ok, ahora sí, momento de armar el setup. Para el pad, en donde había el teclado y el mouse, compré esta goma eva. 60 pesos, así está impecable. Lástima ahí que lo corté medio para el orto. Estaba pensando que tengo todo para el setup, excepto un buen micrófono. Así que voy a armar uno. Ahora sí, micrófono hecho. Acá se va a poder usar la computadora y acá la Play. Esta Play se va a mover hasta allá. Ahora sí, la placa también no puede faltar. Acá tenemos una silla gamer. Acá tenemos el teclado, el mouse. Una pantalla número 1. Pantalla número 2. Acá hay un parlante. Acá tenemos una especie de micrófono. Un soporta auriculares. Los joysticks de la Play. Unos cuadritos que hice a mano. Por allá tenemos más joysticks. El techo, el modo de nubes. Y acá la placa de los 100K. Por ahora ustedes viven cómo quedó por adentro. Pero ahora les voy a mostrar cómo quedó por afuera. Por suerte en mi caso, la mayoría de las cosas electrónicas ya las tenía. Por lo que no gasté mucha plata. Pero sepan que con poco se puede hacer mucho. Solo hace falta un poco de creatividad. Así que aprovechala. Ahora sin más, me despido. Subirte a este canal y acá te dejo otro video mejor para que vayas a ver. Nos vemos la próxima. O sea, el viernes que viene. El viernes que viene.